Conoce la única web optimizada para todo tipo de dispositivos en donde encontrarás todos los antros del DF en un mapa con marcadores, donde los sitios pueden transmitir imágenes en vivo, donde podrás acceder de manera fácil y rápida a las mejores promociones y descuentos de todos los antros. También podrás ver a primera vista cuando un antro o bar está abierto o cerrado y cuando está transmitiendo una imagen en vivo gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de fumadores, o bien por género musical, o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples. Incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio determinado de tu elección o de tus antros que marcaste con mis favoritos. Entra, conócela y disfrútala. Hola, buenas noches. Estamos en la jugada. Este es un lugar familiar donde puedes venir a jugar, pagame, puedes jugar dominó, como tú quieras. Hay cariote. La puedes pasar muy bien acá. Es familiar. Puedes venir con tus hijos, con tu novia, con la esposa y la puedes pasar súper chévere. Y una comida divina, espectacular. Comida mexicana. Puedes pasar por acá. Moverás aquí están las piezas. En el tubo al espacio hay pantallas donde puedes cantar karaoke, la música, la que tú desees, ¿ok? Y luego también puedes bailar. También tenemos videos los viernes. Los viernes tenemos eventos especiales. Los eventos especiales son puede ser de rock, de banda, de salsa, ¿ok? Y una zona de paz. Bebida mexicana, la que tú desees y hasta el rock también. La parte de la cocina, ¿ok? Donde está la, la parte, la hace la, la... donde tenemos lo que es la botana, este, la comida. Pues sí, en la tarde hacemos comida para la parte ejecutiva. Esta es la parte donde está la DJ. Aquí ellos piden la música porque quieran cantar, ¿ok? Pasa por acá. En este momento hay un evento de unos chicos pintar de cumplanos también desde las seis de la tarde. Y como verán, ya de noche está en un desmadre total. Puedes venir cuando quieras a la jugada. La jugada es un sitio donde puedes divertirte, puedes compartir en familia, jugar y pasar las piezas. Total seguridad.